Caminé sin ti Se está mordiendo la cola en mí Te has tragado tú la llave Y esta puerta está blindada Me has dejado aquí tirado Yo no quiero ser tu esclavo Yo quiero ser libre, libre en mí Libre en ti, conmigo, contigo Te daría hasta mi orgullo por tu amor Yo que soñé que no era un sueño Ahora veo que era ilusión Yo que soñé que amanecía Ahora la noche Sé ya mis lágrimas Yo que soñé que no era un sueño Ahora veo que era ilusión Yo que soñé que amanecía Ahora la noche Sé ya mis lágrimas Ya no estás aquí Ya no hay nadie aquí Silencio, silencio Tu risa está ya en mí No te has ido Sigues dentro Sigues dentro Sigues dentro de mí Te has llevado solo un cuerpo Me has dejado tu recuerdo Y por eso has olvidado Que mi amor no es una idea Yo quiero ser libre Libre en mí Libre en ti, conmigo, contigo Te daría hasta mi orgullo por tu amor Yo que soñé que no era un sueño Ahora veo que era ilusión Yo que soñé que amanecía Ahora la noche Ahora la noche Sé ya mis lágrimas Yo que soñé que no era un sueño Ahora veo que era ilusión Yo que soñé que amanecía Yo que soñé que amanecía Ahora la noche Sé ya mis lágrimas Ahora la noche Yo que soñé que amanecía Yo que soñé que amanecía Yo que soñé que amanecía